Amigos ¿Tú listo? Para mi hermano Dante Joga esperma Vamos Pachi Tanto que te busque ¡Tanto que te buscamos! Jaja ¿Vale? Que se te buscó ¡Escreve un poco! ¡Muy bien! ¡Mais un poco! Bueno, ahora sí llegamos, estamos con un largo viaje, estamos con la banda, la banda del portal. Muy bien, ya está, miralo, ya está escribiendo, eh, qué tipo, porteño. Ay, Dios, bien encima te había olvidado la E, mira. Bueno, llegamos a, ah, perdón, y ahí está Andy también, que nos viene a acompañar de nuevo. Que hoy, hoy, a ver, no, la Mica era la que había quedado sin sacar bagre. Así que Mica hoy no nos acompaña, pero, ya la vamos a hacer a Andy que saque por vos. Gómez, el río viene con bastante agua, como verán, muy mucha agua. Bastante, bastante amplio, la gente nos dice que están desde ayer y no sacaron nada. Así que, bueno, veremos qué onda. No sé si pescaremos acá, o si nos vamos al lugar donde estuvimos la última vuelta, donde tuvimos mucha cantidad de dorado. Mucho pique de dorado, bagre, saulo y demás. Pero bueno, algo haremos. ¿Qué dice Andy? ¿Nos quedamos acá o vamos para allá? Y no sé, yo ya quiero armar, yo ya quiero tirar. Y armar, no, Armando. Porque para allá y para allá, hay un camino que va por atrás, para no ir por el medio del monte, digamos. Hay un caminito que va por ahí y para atrás y salir allá. Ese arbolito donde está allá, que se ve ahí, justo en esa dirección, es un pozo muy profundo ahí. Y ahí está lleno de bicho. Vamos a ver. ¿Qué? Nada. No, yo calculo, más o menos a punto. Bueno, vamos, vamos. ¿Ya está? ¿Y qué nos van a llevar nada más? Tirar yo ya, dale, vamos. ¿Y cerrará el auto? Armar 7 anti-rump. Ajá. Bueno. Armar. No tan lejos de donde estábamos, estábamos allá. Lindo lugar. Bastante amplio. Somos varios. Sombrita. Vamos a armar allá donde, en el video pasado, de hace un mes atrás, saltaban dorados ahí abajo de este árbol. Este lugar es profundo acá. De este lado se viene, ven, el agua va como, calma de este lado y va más turbia de allá, como más revoltosa. Bueno, eso porque allá es playo y acá es hondo. Así que vamos a hacer un partido acá, cortito, pero el bagre, a ver si sale alguno. Sacar la cuchara y sacar el tenedor. Y si sacamos algún baresito, tiráramos por el dorado ahí abajo de esos árboles. A ver si ando alguno. Y si no, ya nos iremos para allá, para la curva aquella que es donde estuvimos con Pachi y con Facunda hace, con Medatrac que sacamos muchos dorados. De bueno. Armamos. Eche, yo tengo hambre. Hay pancito y hay chorí, amigo. Jajajaja. No la vuelve, si pedí. ¿Un campamento que se ve? Este es como McDonald's. El pide, hace diez minutos y ya está. Necesionamos que. Ya que vos quieras. Sí, que vos. Párenle este. Este es muy finito. Campeonato, mirá. Ya ganó el Andy. Ya está. Ya has perdido. Ya han perdido todo. Me está tocando bien. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo se duele la caña. No, nada. Ya está, ya ganó Andy. A vos, a vos, a vos. A todo. Me traigo algo yo, che. Me sigue tirando. No. Palito, palito. ¿Qué le dejo a la chiquitina ya? ¿Porqueño? No, porque le he enganchado. No quiere salir nada todavía, che. Por lo menos ya de la parry van a salir los choris. Zabalito, pollito. Dentro de un rato comemos. Ahí está. La fría del día. ¿Y ya van a salir más? No, pero con eso teníamos para el bagre. Escúchame, ¿dónde lo ponen? En una botecita. ¿Esta no tiene una espina? No. No, más grande tiene que ser. Ah, de igual manera sí la vamos a encarnar. Mándale ahí nomás. ¿Qué es lo que le da agua? No, sí la vamos a encarnar. Y la Andy. Me cago en los pescos, mira. Trajo la lombriz y nos salvó. Mira lo que es la caja de pesca, la Andy. Mira eso, hermano. Mira eso. No, eh. Andy ya te vamos a laburar todo cuando te vayas. Estamos laburando todo. Mira eso, que organizado. Y lo mío. No hace falta cinta para la casa. Y tú me paga el telón. Me gusta más la tijerita, mira. Ah, con eso cortábamos la tripa el otro día. El bigotito. Bueno. Primero tir para que ahí está la tanza en el medio. A ver. Ahí está. Vamos a cortar un par de hoquetas para hacer esa abrilla. Esto va muy bien. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Ahí. Plantarla. Ponerlo. Hacía lo largo. Lo suficiente. Aporta cuatro de estos. Vamos a hacer el fueguito. De cerca del medio día. Vamos a aquí. Para hacer un fueguito. Si hacemos el pescadito. Los choriz. Conta un par de ramitas. ¿Por qué? Ah, está abierto el gancho Bueno, arrancó el feguéle Vamos a preparar el asadito Ya agarro el fuego Vamos a tener más carbón Vamos Andi, vamos Andi que viene primero ¿Está enganchado? Fuera boga Lindo pique ¿Dónde está? Boga, boga, boga Bueno, primer friki del día por lo menos Ya no entusiasmado Esas son boguitas Ese es el bagre Caramelito para el dorado Ahora le acabo de ganar totalmente Ya, ya ha ganado a todos No, ese es una mantequita para el dorado Mira, el primer tiro Con tripilla Capaz que de última Si le ponemos un solito chico a la niña Lo que debe ser todo de ese tamaño Sí Mira Esos son unos chiquitos Son de esos mojarreros Los de ese litro Allá está el árbol Aquí en mi guinada Ahí está la del dorado Pero hasta ahora Nada Y ahí tiene la Andi Y una también por el dorado Con pollo Algunos tienen que dar la vuelta o no? Sí Por eso no escapó las mojarras Sí Han volado recién las mojarras Pero no se ve sábalo No se ve movimiento de nada Boguitas Recién picaban algunas boguitas Pero Muy pobre Vinimos un poquito más abajo Unos 20 metros más abajo Donde está el árbol este Vamos a ver si Ando algún amarillo dando vuelta Este lugarcito me gusta Ahí En el medio La línea queda ahí Es bastante profundo acá Allá donde estábamos el otro día Con Con Osores y con Pachi Ahí sacamos todos los dorados Y los sábalos Pero Como tiene bastante agua el río ahora Esa parte es profunda Así que Vamos a probar Sacaron un par de bagresitos mojarriando Los changos Así que Y la Andy también Vamos a probar acá A ver qué ando Este lugar me gusta para el dorado Ahí va, ahí va Vamos a grabar videos cortitos De 6-7 segundos Para que no salte copyright Porque estábamos a grabar Gente la aparta con música fuerte No, no, no la aparta todavía Ah, qué malo Los sábalitos de la pesca pasada Ay Espero que estén descongelados ya No son muy grandes Pero Para comer Por lo menos Por lo menos algo Algo Estos están abiertos por la panza Creo que sí Esto va a ver qué Abrirlo por el lomo Y el olor feo no tiene Vamos con los chari Vamos a mandar así un parito a lo largo Y otro acá también Así que me ha hecho Facundo el otro día Paritos Y mandamos ya el foguito Y después mandamos los Sabalinguis Little pollo Preparar a la gallina A la brasa Ahí va queriendo Vamos a hacer un lugarcito después Para los Sabalitos ahí Mandamos los sabalitos Ah, y hay que mandarle todavía El pollo del niño Que no come No come choricito Salieron los choris Brochette de choris Y ya salen en cualquier minuto Los sabalitos No, ya A ver lo que está Con palito Con palito El choris Sabes que Otro sabor Vamos a poner esta ahí Y vamos a mandarle ¿Dónde está el otro sabor? Acá mi amor Te lo estoy poniendo acá Mirá Choricin Provecho, provecho, provecho Vea 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 Esa Esa Para para abajo Y allá la competencia De mojar Que va ganando Andy Con dos bagres No, ya va ganando Andy Chao Ya has perdido Lo otro Ya has perdido Vean eso Que rico No toqué mi pescado Usted va a comer pollo No, yo voy a comer pollo Dice Mira lo tuyo Cuando uno es adicto El chorizo Pescadito Acá yo saqué el peinecito Mira lo Jesús Jesús Uy, uy, uy ¿Te has probado pescad Andy? ¿Qué tal está? Riquísimo Riquísimo Viene ahí Ahí Yo le he puesto mucha sal En la capa de arriba Porque si no Después no Vamos a ponerle este Está más Un poquito más grande Está más Blandito Creo que estaba medio duro Vamos a cambiar Una de esas Capaz que pique el amarillo con este Vamos a probar Hasta ahora Cero actividad Simple Enganchamos el lomo De acá Por debajo del espinazo grueso Ese que tiene Ahí Eso sería todo Bueno, esperemos que venga el amarillo Y Como Complicado para tirar por acá Ahí va Ahí me gustó ese tiro Se dio justo en el medio medio del río Ahora sí Ahí viene el primer amarillo A este lo tengo en confianza Al tiro Y a la carnada Bueno, entretenido esa porquería ¿Qué está por hacer? ¿Qué quiere hacer? No hagas de que la sacaba de sacar Porque la sacaba hace como 5 horas Palometita La verdad no es que lindo color que tiene Ahora tiro, tiro allá Pero Bueno, por lo menos te entretiene Sí Vea su diente No le podía sacar, boludo Estaba bien enganchado Casi me sacó la caña Tampoco Te exageré Porque tenía parada Peñita ahí Contra el barro No, acá, mirá No le podía sacar Tírala Vea su diente Es color de amarillo Pero dorado Dorado, ¿no? Ajá Bueno, nos vemos, amiga Dere, Cristian Chao, chica mala Ahí se fue Cuántas Y bueno, por lo menos Te entretiene Preferiría que esté lleno De esa porquería acá Y no No, que no haya nada No, esa, déjala ahí Tírala Si no sirve para nada Tirale, tirale, tirale Bueno, vamos cambiando el point Acá no pasó nada Puro bagresín, chico Kiko se va para la laguna Kiko se va para la laguna Porque el niño sacó palometa Ya, por lo menos Para divertirse con algo Comenzé a cantar Jesús Ya se van los compas Que están cansados Como se le va a ir a la noche ¿Quién nos manda? Anda de jodas La próxima Andy no me ha ganado, ¿no? No, sí, te ha ganado con el bagres Ya te ha ganado con el bagres No, no, pero yo saco más moscaras No, cuenta del bagres Cuenta el bagres Que culiante, incómoda Alán también sacó un cangrejo recién Ah, guay ¿En serio? Buah Andy, ya está Pero ese no, pero ese no hemos firmado el cangrejo Ah, guay Eso no, no afirmo tu cangrejo Como dijo, sin brazo ya Mándaleselo para el chão en el portal Yo los odio todo eso Yo los odio todos ustedes Pues ya se van los muchachos Así que nos vemos El martes en el aguro ¿Qué? Está feo para cruzar por acá, ¿eh? Está re bien pesado eso, chaval Esto es algo que no van a ver nunca Por eso quiero grabarlo Por peño laburando, haciendo algo por la vida Qué no tenes, señor machete ya Ya me tu macheteas en el pierno Se está viendo, se está viendo despacito que hace el hilo suavecito ya te la corto la liña te la corto eso es dorado amigo eso es dorado eso es envidia me ha dado y si ahí está el otro grande, ponele, cambiele me ha dado un hilo de cosepa pescado todo bien acaba de tirar con corazón un hilo de zapatero es más grueso la tanza que me ha dado José eso es envidia ponele el otro rilo ahí está el negro en el bolso negro está el otro rilo ha apenas caído le acaba de pegar una corazón melado le acaba de pegar una llevada a la boya así le echó, desaparece bajo el agua pobrecito le dice azotar a la Andy la boya casi la tiro de la silla pero que linda llevada a la boya de hecho desaparece bajo el agua tirá corazón con corazón hay un pedacito esto lo va a tirar todo cortarla en cubitos chiquititos hay un montón de corazón deja de llorar esa boya va a desaparecer así río arriba y salta el dorado de 7 kilómetros vamos Andi vamos que vos vas a sacar vos vas a salvar el video vamos vamos ahí viene el tarucho de 7 kilos y medio la bolsa de sal la bolsa de sal la bolsa de sal es la única que saco en todo el día papá palometa yo los clásicos como no tiene la camarita yo acá porque todas las palometas y papá ¿y por qué no filmo con el celular? porque si los celulares están en tu bolsa ah es verdad si por eso me tiré a dormir no tenía ni el celular como para volver a la foto para no quemarte no, para no aburrirme más que nada iban todos solitos acá como mosquitos ni fuego tenía los tenía allá en la casa tapame el chavalcito dale espérate me tiré un rattingi me volví a la espalda una banda vos dormiste con la boca abierta y las penas también a ver cómo te va a quedar chiquitito mirá el cuánto de mosquitos que tenía arriba no uuuh salpado impresionante la cantidad a ver no, la Andy no tiene ninguno ve porque vos estás sucio amigo la mugre que tenés los mosquitos dicen que pican a los más sucios ¿por qué le quitas lugar a la Andy? pobrecita ya voy a preparar el posacaña todo ahí mirá para tirar ahí ahí nomás va ¿cómo se llama? ¿quico? y así termina la jornada sin piques sin nada pobre los gómez pobre decís que hemos traído su sabro para por lo menos picar ¿no? no pero estaban riquísimos la verdad lo hubiésemos puesto en el lanzo nosotros lo tirábamos al agua y lo sacábamos ¿o no? claro mentira que no hicimos varias veces eso eh a ver cómo dar la casucha por acá bueno chocas y firma chango nos vemos los gómez nos vemos nos vemos miren cómo pican eso ahora que nos vamos está picando eh qué abuso y Gracias por ver el video